les ofrezco amigas amigos esta deliciosa panorámica de el ecoparque turístico la sieneguilla en el municipio de monterrey nuevo león y chequenle ustedes amigas amigos estamos en lo que es la cascada la cola de caballo una belleza natural de nuestra hermosa república mexicana municipio de monterrey nuevo león la cola de caballo comunidad la sieneguilla las bellezas naturales de nuestra hermosa república mexicana transmitiendo servidor y amigo francisco camarillo lópez la cola de caballo comunidad sieneguilla municipio de monterrey nuevo león har constitucio con globale el enemigo lópez no el enemigo en base